Hola amigos, quiero contarles sobre los trilobites, en particular sobre una especie gigante que habitó las aguas australianas hace 500 millones de años. Con hasta 30 centímetros de largo y armado con espinas para triturar alimentos, se identificó una criatura previamente desconocida que habría sido un gigante entre sus vecinos en las aguas de la actual Australia Meridional. Este fósil fue nombrado Redlichia rex. Incluso hay evidencia de que este monstruo del antiguo omar podría haber sido un caníbal, alimentándose de los de su propia especie. Los trilobites están más relacionados con los crustáceos actuales, como cangrejos y langostas e insectos, y son algunos de los animales más antiguos que aparecen en el registro fósil. Debido a su abundancia, los trilobites se consideran un grupo modelo para comprender la explosión del Cámbrico, la aparición repentina hace unos 540 millones de años de casi todos los principales grupos de animales de la Tierra. Los trilobites aparecieron por primera vez hace 520 millones de años y vivieron durante 270 millones de años. El conocimiento más importante de la vida de la época de la explosión del Cámbrico proviene de una serie de depósitos fósiles muy raros, muy excepcionales, llamados Conservat-Lagerstaten, en alemán lugar de almacenamiento de conservación. Estos depósitos conservan no solo las partes duras de los organismos, como las caparazones, sino también las partes blandas, como ojos, músculos y tripas. El más famoso de estos lugares es Burgess Shale, de Canadá, aunque también se descubrieron otros depósitos similares en lugares como China y Groenlandia. Australia también cuenta con uno de estos depósitos, el único del hemisferio sur. Se llama Emu Bay Shale y se encuentra en Kangaroo Island, en Australia del sur. Los fósiles más comunes dentro de Emu Bay Shale son los trilobites. Debido a su tamaño y armamento excepcional, Redlichia rex es un nombre apropiado. Esto es una reminiscencia del nombre del tiranosaurio rex, donde rex significa rey en latín, y la parte Redlichia es el nombre del género que hace honor al paleontólogo Karl Redlich. Debido a que Emu Bay Shale conserva las partes blandas de los organismos, también se encontraron los apéndices o patas de los trilobites conservados, así como la cascara dura. Estas partes blandas son extremadamente raras, solamente se conocen los apéndices completos de seis de las de más de 20.000 especies descriptas. Lo que también es muy especial es que debido a que Redlichia rex era tan grande, los apéndices también son muy grandes. Las características más importantes de los apéndices son un lado interno agrandado en la base de cada par de patas que estaba cubierto de espinas cortas y robustas y funcionaba como un cascanueces. A diferencia de otros trilobites, la morfología de estas espinas sugiere que estaban adaptadas para aplastar las caparazones de otros animales del cámbrico. Si este fuera el caso, el alimento más probable que hubiera estado comiendo Redlichia rex serían otros trilobites. En Emu Bay Shale también encontramos lo que se llama coprolitos o caca fósil. En estos encontramos trozos de trilobites triturados. Originariamente se pensaba que estos fósiles de caca, como estos, fueron producidos por un depredador gigante del cámbrico, el Anomalocaris, una bestia de un metro de largo con dos extrañas garras en la cabeza y una boca circular con dientes de vampiro. Pero ahora parece más probable que Redlichia rex haya producido algunos de estos. De acuerdo con esta idea, algunos especímenes de Redlichia muestran lesiones resultantes de ataques. Estos también podrían ser de Anomalocaris, aunque es probable que Redlichia se entregara al canibalismo o participara en batallas territoriales, como se ve en las langostas marinas modernas. Una vez que los animales comenzaron a comerse unos a otros, la presión selectiva para adaptar los métodos para evitar ser comidos habría sido muy alta. Esta es casi con certeza la razón por la que desarrollaron caparazones duros en el cámbrico para protegerse contra la depredación. El resultado habría sido una carrera armamentista evolutiva entre depredadores y presas, cada uno de los cuales habría desarrollado formas más eficientes de defensa y ataque, como el desarrollo de habilidades para aplastar caparazones en ciertos animales. Los formidables apéndices de Redlichia son probablemente el resultado de esto y este trilobite gigante probablemente fue una fuente de terror para las pequeñas criaturas del fondo marino del cámbrico. Les cuento que los trilobites vivieron en todos los antiguos mares y hoy es posible encontrar sus restos en todos los continentes en los sedimentos petrificados de aquellos océanos. La primera vez que el hombre se fijó en ellos fue hace 25.000 años en Francia. En la gruta del trilobite un hombre de cromañón encontró uno y le hizo un agujero para usarlo como colgante o amuleto. En Egipto, en Grecia y en Roma también aparecieron ejemplares con una utilidad semejante. Incluso en España recientemente aparecieron lascas con restos de partes del exoesqueleto. El más pequeño de ellos medía unos pocos milímetros. Los más grandes del género uralicas alcanzaban 90 centímetros de longitud. Eran criaturas plantónicas, nadadoras o reptantes y su alimentación básicamente era carroñera, detritívora o depredadora. Todos los trilobites, independientemente de su tamaño, tenían el cuerpo dividido en tres partes o regiones, tanto longitudinal como transversalmente. Transversalmente está el cefalón, el tórax segmentado y la región caudal o pigidio. Fueron los primeros artrópodos en desarrollar la segmentación corporal y los apéndices articulados, aunque antenas, patas y otras estructuras finas rara vez se conservan. Además, había tres lóbulos que recorrían el cuerpo desde la parte anterior a la posterior. En el centro está el lóbulo axial que está flanqueado a los lados por los lóbulos pleurales. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy sobre este trilobite gigante, los espero otro día. Un fuerte abrazo, cuídense mucho.